La situación del trabajo que está haciendo el gobierno municipal para restablecer el servicio de agua potable, ¿cómo van los trabajos? Bueno, mira, hoy va a tener agua a la costera, va a tener agua caleta, hay un tandeo, estamos recibiendo cerca de 800 mil litros, pero ya va a haber un tandeo, ayer tuvimos una reunión y nosotros esperamos que ya en dos, tres días se llegue a 1200, 1400 litros y con eso pues ya puede haber un tandeo bastante eficiente, quiero decir con esto, bueno, que la gente podrá tener una o dos veces agua o tres por semana, esa es la realidad hasta que no se repare todo. ¿En la costera no había tenido agua? No, no había tenido, pero hoy va a tener, hoy va a tener, no, no se ha funcionado el Chapultepec todavía, pero hoy va a tener agua a la costera. ¿Cómo va a tener agua? ¿Va a ser el bombeo? No, sí, ahí tenemos ya seis bombas, cuatro trabajando, pero se espera hoy que terminen, que sean seis, y con seis vamos a alcanzar ya más de mil litros, más de mil litros por segundo, a consecuencia de eso, bueno, ya se puede hacer un tandeo, primero teníamos 400, luego subimos a 600, hoy hay mil. ¿Y Papagayo 1, alcalde, cómo va a ser? Mire, hay uno, no, no, sí se va a reparar, pero va a ser mucho más tardado, hay un pozo, por ejemplo, que se llevó toda la tubería del río, y además todavía el río está alta, hay bastante agua y no se puede trabajar fácil. Nosotros esperamos que se habla de que Lomas de Chapultepec va a entrar ya a funcionar, que se esperan dos días o algo así, y con eso, bueno, serían 400 litros por segundo de inmediato, y ya llegaríamos como al 50% de lo que ocupamos. ¿En este momento, alcalde, qué porcentaje de la población tiene agua? Pues de 30, 35%. ¿En cuántos días ya están saliendo noches? Bueno, no, 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 yo creo que en unos seis días, cinco, estaremos llegando a mil quinientos, pero ya con mil quinientos puede haber un tandeo muy importante. ¿Qué colonias hasta el momento tienen agua? Digo, ¿está siendo el tandeo, no? Sí, el tandeo empezó ayer, hay una prioridad que es fundamental, que es la zona de los hospitales, que esa sí siempre ha tenido agua, ya tiene Renacimiento, ya tuvo la zapata, ya tiene esas partes de aquí, ya tienen agua, y las otras, bueno, pues seguir tandeando a todas. ¿Alcalde, y sobre la situación de cómo van los trabajos de reconstrucción? Bueno, mira, han sido de limpieza, lo que a nosotros nos preocupa ahorita bastante, y el ayuntamiento está metido en esto, es limpiar los canales otra vez. Nosotros, afortunadamente, en la costera migla alemán no tuvimos inundaciones porque se limpiaron los canales, pero ustedes deben comprender que también hoy los canales ya están llenos de arena y tenemos que limpiarles porque si no con cualquier lluvia, pues sería catastrófico para la costera migla alemán y ahí sí nos afectaría a la zona hotelera. ¿Alcalde, qué opinión le merece lo que dice el coronador de Protección Civil a nivel nacional en torno a que fue una omisión histórica de varias autoridades en el país esta situación de las lluvias? Bueno, la verdad de las cosas, yo debo ser honesto también, nosotros tuvimos las prevenciones, pero nunca llegamos a pensar que fuera de esta magnitud el problema. Alcalde, el día de ayer usted sostuvo una reunión con los comisarios de los bienes comunales de Cacahuatepec, ¿ya mandaron la maquinaria? Bueno, estamos trabajando en eso, miren, yo he estado ahí, yo he estado en varias comunidades, les ofrecimos que vamos a mandar, no es tan fácil, toda la gente pues tiene necesidades y nosotros no tenemos la capacidad ni con maquinaria ni con nada pues para solucionar todo tan rápido, pero tienen razón en hacer sus planteamientos y sí les vamos a mandar una poca de maquinaria. ¿A qué se le está dando prioridad, Alcalde? Bueno, mira, la prioridad fundamental fue primero salvar las vidas, luego fue la prioridad, bueno, pues ver que hubiera alimentación. Hoy está en la reconstrucción y en la limpieza que se tiene que hacer. La reconstrucción no nos compete a nosotros, no tenemos ni la capacidad ni el dinero para hacer eso, hay que hablar con la necesidad, esto tiene que hacerlo la federación en coordinación con el gobierno del Estado. ¿Los comisarios de los bienes, en este caso los de SECOP, mencionan que van a presentar una demanda contra la CPE por la situación de la presencia? Bueno, ellos son libres de presentar cualquier situación, ellos están en su derecho, pero si ellos la presentan, bueno, es cuestión de ellos. ¿Los salvoyarán? No, nosotros no tenemos realmente por qué hacer, ellos tendrán que buscar sus abogados y todo, y ellos sabrán si la presentan o no, es una responsabilidad de ellos, no de nosotros. ¿Los de Ventavieja dijeron lo mismo? Mire, yo le quiero decir que ya, ah, pues usted anduvo conmigo ahí en Ventavieja. En Ventavieja nosotros ya estamos viendo para comprar un terreno a dónde se van a reubicar y vamos a ver en qué se les puede ayudar, o yo seré el gestor para que se les ayude. Pues que son ahí, toda la comunidad está afectada. Y si los de Ventavieja hacen demanda, bueno, pues ese es problema de ellos y están en todo su derecho de hacer lo que le corresponde. ¿No sería mediador con ellos? Claro que sí, en su momento, si se presenta, claro que sí sería mediador y buscaríamos una solución. Oiga, alcalde, antes de los anuncios que usted ha dado que va a buscar apoyos por parte de la federación y el gobernador ya pudo plantearle esta situación tanto al gobernador como a algún representante de la federación. No, quedamos de ver, ayer hablé con el gobernador, platicamos, pero yo espero que hoy o mañana me siente con él, a ver, porque no son problemas que se puedan tratar en 15, 20 o 30 minutos. Necesitamos un espacio de sentarnos y ver, y él a la vez tiene que pedir el apoyo a la federación, porque tampoco el gobierno del estado, pues no tiene la capacidad económica para resolver todos esos problemas, ni de Acapulco ni de todo el estado. ¿Pedió crédito el ayuntamiento? No, no ha pedido crédito y yo tengo la intención de no pedir crédito. ¿Esto ya no quieren de dar? No, no, el ayuntamiento no tiene capacidad económica para salir adelante por sí solo, si la nómina cuesta 80 millones de pesos mensuales y no tiene la capacidad, porque el ayuntamiento tiene 8 mil empleados, pero podría funcionar con 6 mil, hay 2 mil empleados de más. ¿Y si se va a pagar a los trabajadores? Bueno, esperemos a esta quincena vamos a hablar con el gobernador, porque ya es una situación crítica, porque ustedes deben entender que hoy el ayuntamiento pues no tiene ingresos, quién va a pagar o algo, y los gastos siguen, son gastos fijos. ¿Se podría retrasar el paro que los trabajadores? Pues sí, sí se podría retrasar.